Buenos días, aquí es del Centro Comunitario Brisas de Mayo. Miren cómo arreglamos esto y estoy acumulando la barriga de esto, haciendo el aseo para el Centro Comunitario Brisas de Mayo. ¿Qué fecha tenemos hoy? La barriga de Alcena, la barriga de Alcena. Hoy es 3 de julio de 2018. ¿Cuál es el marcador de Colombia? Hoy ganar Colombia, papá. ¿Marcador? Voy a ganar 1-0, 2-0, 1-0, 2-0, ganando Colombia. 1-2-0. Y gana 3 y mucho mejor. Para Colombia del Mundo. Para Colombia del Mundo. Desde el Centro Comunitario Brisas de Mayo. Para Colombia del Mundo. ¿Vas a saludar a David? Un saludo a David Gómez, que se encuentra allá también gestionando videos y haciendo sus trabajos a la comunidad. Y agradeciéndole a David Calero, también, por darme el empleo. Gracias, que tengan un buen día.